Tenemos 740 grados Ok, este chido vamos a apagar, apagamos 77 63 Chuy, chuy 90 67 Vamos a acercarnos, por favor Abajo, abajo de ti 55 51 40 39 40 38 43 43 Completamente frío ¿Qué pasó? Polvo, tienen polvo, no es llantos Ah, ok, vamos a poner más llantos Y ahora con polvo Para ver si puede Ojo, está impresionando 7.94 Vamos con el polvo Porque este sí va a dar un Ya lo apagaste Voy a reiniciar Déjalo, déjalo 300 grados 200 grados 336 Y va una reiniciar Ahí puede ver Cuidado nada más 200 grados Te da cuenta Todavía se escucha el mismo sonido Cuando está prendido 200 grados Ya es lo que pasa El producto Ahí puede ser Ahí está Uno lo pone Pénsalo aquel A ver ¿Qué lo prende? No, está ¿Qué es el dinero? ¿Qué es el dinero? Sí Sí, acá está grabando también